Ya vamos para la obra de la cabaña. Quería hacer este video aquí porque en este empedrado se va despacito. No crean que suelo manejar e ir grabando ni mucho menos. Quería comentarles pues básicamente cuál es el objetivo del canal. Quiero decirles que el fin obviamente pues no es venderles algo, no es como querer lucrar con eso. No hago los videos pues también por ganar algo en YouTube tampoco ni mucho menos, ¿verdad? No, sino por estar en comunicación con la comunidad que se dedica al concreto o que está interesada en el concreto. He platicado con mucha gente que pues es gente que quiere arreglar sus casas, quiere hacerlo por sí mismos de otros países. Entonces quiero que sepan pues que es básicamente la finalidad del canal. Y obviamente los tips que pues yo les doy son cosas que me han funcionado a mí, cosas que yo hago. Yo de pues de eso vivo, tengo un equipo, obviamente no soy yo solo. Tengo un equipo de ingenieros que están conmigo también trabajando. Quiero compartirles un poco más de los proyectos que suelo trabajar día con día y solucionar las preguntas porque ya son muchas y ya se me juntaron. Y antes se las contestaba a todos pero ahorita ya se me hace un poco complicado. Qué bonito Rancho La Jara, ven qué vista los cerros. Para que no se haga muy largo este video porque ya explicamos estampado, vamos a hacer un resumen breve. Bueno, explicamos pisos estampados, básico, algo básico, cómo aplicar color, el desmoldante y cómo estampar. Y ahorita vamos a ver algo básico de los muros pulidos con sellador efecto húmedo. Vámonos. Existe una discusión constante si el concreto es una técnica moderna o rústica en la arquitectura. Y déjame decirte en mi experiencia que el concreto puede ser un material bastante versátil. Te traigo este caso que es una cabaña que actualmente tiene un estilo rústico, pero con un poquito de concreto le vamos a dar ese aspecto moderno que hasta el mismo Pinterest va a flipar en colores. Y no creas que va a ser muchísimo, solo vamos a cambiar el piso actual por un piso de concreto pulido y unos detalles en el muro y chimenea que te voy a mostrar más adelante. Lo que estás viendo en pantalla es el estado actual como recibimos la cabaña. Manos a la obra. Hora de mugre y polvo. Comenzamos con el proceso de demolición. Y también para el muro pulido hay que retirar el enjarre, que en este caso es adobe. Una vez retirado te recomiendo colocar una malla pollera para que el nuevo enjarre se ancle súper bien en el muro. En otro video te voy a enseñar más a fondo el proceso del muro pulido. Una vez retirado el escombro, acuérdate que es súper importante depositarlo en los tiraderos municipales. No hay que contaminar más el planeta. Es importante mencionar que esta obra es de dificultad media. Ya requiere más equipo especializado. Con respecto al piso, en este caso nos fuimos un espesor de 7 centímetros. Utilizamos concreto premezclado, resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 28 días. Lo pedí con grava de 3 octavos o como se le conoce en mi rancho, grava tipo sello. Colado y extendido normal, ya te lo sabes de memoria, fresno y claro que máquina allanadora. Te recomiendo mojar pie en tu base para que no tengas problemas. Este concreto no lleva malla. Vas a decir, se va a romper, pero tranquilo bebé. Tiene buen espesor, es uso peatonal, un buen diseño de cortes y ningún porcelanato ni vitro piso le llega. Fíjense, aquí hicimos el piso pulido. Vean que bien está, todavía no está sellado obviamente. Nomás está calafateado. El calafateo se abrió un poquito porque las losas suelen tener movimiento, pero se corrige antes de entregar. Y miren, vean ese muro pulido. Se aventó el maestro Alfredo, muy bonito. Ya lo están en el proceso de sellado. Nos han preguntado mucho por los selladores. Este sellador que se está poniendo aquí es base agua, nomás un efecto húmedo. Vamos a acercar para que lo vean. Y también la chimenea tenía otros detalles. Les voy a enseñar unas fotos también delante para que vean cómo estaba. Se optó por hacer este colado con varilla de media, creo, si no mal recuerdo. Pero, miren, vean el muro ya tiene, creo, una pasada. Vean la chimenea, qué bien, qué buen contraste da. Y, pues, todo, todo nuestro piso pulido. Obviamente, hace falta todavía lijar el piso. Y darle, pues, el tratamiento de abrillantado. Aquí yo creo que le vamos a meter sellador base agua todo. O las ceras. Vamos a ver qué es lo que decimos al final. Pero vean qué bien se ve nuestro muro. Y, bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Les voy a mostrar más adelante los resultados. Acuérdate que los proyectos son despacito y con buena letra. Te dejo en la descripción mis redes y el sitio de Mercado Libre donde puedes ver todo lo que utilizo. Ya sabes, soy el Ingeniero Lazo. Nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.